Y el Consejo Universitario de la UAP aprobó por unanimidad el recurso financiero necesario para la ejecución de Ciudad Universitaria II, que albergará carreras de ingenierías y ciencias naturales. La inversión total será de 1.200 millones de pesos, de los cuales la UAP aportará la mitad y el resto el gobierno del Estado.